¿Debe haber ya comisiones? ¿Cómo va la rebatinga? Por supuesto, no, bueno, es una discusión en la que tenemos que ir viendo los perfiles de cada uno de los diputados con la idea de que vayamos haciendo nuestro trabajo lo más profesionalmente posible. ¿Cómo va la rebatinga de las comisiones? Hay una discusión normal de la que se debe de discutir tratando, como te digo, de ver los perfiles de cada uno de ellos. ¿El jueves ya debe ser el PRI dispuesto a ceder? Por supuesto que estamos en la disposición de ceder, de buscar los mejores perfiles, los mejores hombres para que en su trabajo como dentro de las comisiones puedan desempeñarlo lo mejor posible. ¿En ese sentido, diputado, al momento no hay ninguna, no podemos hablar de ninguna comisión? No, bueno, ahorita no, todavía no. Yo creo que esta semana, en el transcurso de aquí de dos o tres días, pues serán las discusiones y de alguna forma yo creo que el jueves ya tenemos comisiones. ¿Cuál sería la prioridad al perfil? Porque ahí luego hay diputados que no saben ni la ni escribir. No, yo por supuesto creo que vamos a buscar los mejores perfiles y sobre todo creo que hay un entusiasmo generalizado de todos los diputados para tratar de sacar... ¿Del PAN también y del PRDI? Por supuesto, del PAN y del PRDI, de todos los partidos. Tiene que ser una legislatura plural en la que tenemos que incluir a todas las corrientes. ¿Ajá?